Hola, un saludo para la Corbi, yo soy nacida y criada en la Corbi. Por eso un saludo para esos amigos, porque ya no deben existir mucho de mi época. Gracias. Yo saludo al grupo de la SAI, porque además es un grupo muy grande y son todos unidos. Así que nos sentimos bien en todos lados. Un saludo para todos los adultos mejores de Quimiotas. A todos los profesores, un saludo a todos los grupos. Un saludo para todos los adultos mejores. Un saludo para todos los adultos de Quimiotas. Un saludo para todos los adultos. Para todos los adultos, un saludo muy especial. Un saludo para todos los grupos. Un saludo para todos los grupos de Quimiotas. Un saludo para los mejores de Quimiotas. ¡Más pa! ¡Gracias!